Y con más fuerza, luz y calderón y orquesta, a mezcal, pan, pan. Mi vida la destrozaste, tan tonta fui a creer en tus mentiras. No puedo soportar tu cruel traición, prefiero ya morir y acabar con mi dolor. Tomaré, tomaré, tomaré hasta morir y entre copas de licor mataré tu falso amor. Tomaré, tomaré, tomaré hasta morir y entre copas de licor mataré tu falso amor. ¿Y por qué estoy tomando para arrancar este dolor? Tomaré y tomaré, por tu culpa tomaré, tomaré y tomaré, borracha yo moriré. Tomaré y tomaré, por tu culpa tomaré, tomaré y tomaré, borracha yo moriré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!